¿Cómo terminó Muchoku Tensei? En este video te lo voy a explicar y resumir de la mejor manera, pero antes de comenzar, no olvides de dejar tu like y suscribirte, ahora sí, vamos con el video. Con la revelación del último volumen de la novela ligera de Muchoku Tensei, y con ella algunos spoilers de cómo termina, podemos ver cómo el dios dragón Orsted, o también conocido como el jefazo para los amigos, está acabando con un supuesto post-tol de Hitogami, que vendría siendo el dios del norte, donde más que nada le está haciendo la entrevista de trabajo. También vemos cómo Gishlein y Rudeus ven cómo se está muriendo el mono Yisu, ese personaje que apareció al principio de la hora cuando Rudeus fue capturado en el pueblo de los hombres bestias. Y después vemos lo que realmente importa, un Ludeus descansando después de todo, donde podemos ver que su pelo cambió a color blanco por el desgaste de maná después de las batallas, viendo una escena donde el dios Ludeus se va a pegar un corteto toda la noche con sus tres esposas, simplemente épico. Por último, pasamos a la escena final, donde podemos ver a Rudeus en el mundo espiritual, donde si nos fijamos bien ya no tiene la apariencia de su anterior vida, sino que ahora tiene la apariencia de su nuevo mundo. Y la razón de por qué está ahí es porque Rudeus murió, pero murió de viejo, y no solo él, sino que también Eris murió de vieja. Lo único triste es que Rotsi y Sylphie aún vive debido a sus razas los Jebas. Ellas vivirán muchos años más sin su amorcito, viendo morir a Rudeus y Eris esperando reencontrarse con ellos en un futuro. También vemos la última charla del Mesías Rudeus y Hitogami, en la que éste le dice que ahora irá por su familia, y Rudeus no le cree ya que si él está muerto ya no puede hacer nada, así que terminan en buenos términos y Rudeus finaliza diciendo que él es el Muchoku Tensei, terminando así la obra con un Rudeus feliz y sin arrepentimientos. RUDEUS RUDEUS